¿Qué pasaría si Denis Succo fuera Sandy y Sandy fuera Denis Succo? Si se intercambiaran los papeles, ¿seguiría siendo gris? ¿Cómo sería esa historia y esa película? No es una ocurrencia de última hora de la tarde, es una de las propuestas de un certamen que combina cine y música asturiana y que promete hacernos pensar los próximos cuatro días. Fíjate que no habré visto yo, Javier, veces esta película, pero claro, aquí con el rol cambiado, esto tiene otro punto, esto forma parte de un ámbito expositivo dentro de lo que va a ser, atención, aquí dentro de los cuatro próximos días. Sí, bueno, esta es una exposición fotográfica que está dedicada al cine, lo que pasa es que desde un punto de vista, desde una perspectiva un poco diferente, que es el cambio de roles, y es en lo que se basaron los productores de producciones de Esquedrud y con Irene Ciel, la fotógrafa, para hacer una serie de fotografías donde escenas míticas del cine, como la que acabamos de ver de gris y un montón de películas conocidas, pues hacen ese cambio de rol de género. Bueno, esto es una especie de aperitivo interesante para todos los que vengan a la Casa de Cultura los próximos cuatro días para este Festival de Cine y Cultura. Oriéntate, que ha tenido una participación enorme en cuanto a propuestas, que al final se han elegido creo que 12, y yo no sé, también para el Ayuntamiento. ¿Qué tal, Marisa, concejala de Cultura? Buenas tardes. Es importantísimo, bueno, decimos, vuelta a la normalidad, vosotros siempre habéis tenido actividades durante todo este tiempo, pero es verdad que ahora parece como que nos proyectamos con un poquito más de felicidad, ¿no? Claro, claro, porque la pandemia nos ha hecho reducir mucho los formatos, los aforos, y todo era mucho más complicado, más limitado, mientras que ahora ya, pues digamos que calentamos motores y lanzamos la actividad cultural a toda máquina. No vaya tirón que tiene Janes con esto del cine, ¿no? Janes siempre ha sido de cine. Janes tiene una larguísima tradición de cine, aquí se estrenaron películas, aquí se han rodado muchas películas, y aquí de hecho incluso se ha hecho algún certamen de cine, lo que pasa que era, pues como el de Cortos de Soria, muy interesantes, pero este va a ser el primer certamen, el primer festival de cine asturiano, eminentemente asturiano, de Cortos, que se desarrolla de principio a fin y exclusivamente en el Oriente, en Janes. Bueno, con un guiño muy especial a todo aquello que venga precisamente del Oriente de nuestro Principado, pero dentro de ese contexto que comenta la concejala, ¿qué podemos destacar ya de inicio para lo que empieza mañana? Bueno, pues mañana ya empezamos fuerte, porque empezamos con secciones paralelas, que este año lo vamos a dedicar al género documental, como género cinematográfico ya de por sí, en las que habrán dos proyecciones de dos cortometrajes, uno de Pablo Casanueva y otro de David Rodríguez, Billón de Gláciers y Yo he hecho fines sobre la guerra, y también ya empezamos directamente con una de las secciones oficiales del festival, aquí en la Casa de Cultura, y nada, simplemente es eso, son películas asturianas hechas en Asturias, la idea principal es aglutinar ese cine asturiano, de momento en el cuartometraje, ojalá podamos crecer para hacer algo más, pero inicialmente ese cuartometraje asturiano, producido en Asturias, realizado en Asturias por gente de Asturias, y luego complementado con los conciertos. Creemos que la música también es una parte de nuestra cultura, y también la música no deja de ser algo que es muy cinematográfico, y lo completamos con dos conciertos por la noche, con los Isi Top un día, que es el viernes y el sábado, con Piedras Negras, y el sábado por la mañana una sesión Bermú con los Indocentes, que no deja de ser también ese complemento y ese aliciente para no solamente ver películas, sino también disfrutar un poco de buena música. Gracias a ustedes, hay mucho llanes, así que si queréis, orientaros, Oriéntate Festival de aquí al domingo. Gracias.